Hola a todos y bienvenidos a Comics Story. En este video les relataré brevemente la historia de Crescent, su origen, sus primeras apariciones, etc. ¡Comencemos! Dan B. era una niña de 10 años que creció en Corea del Sur, criada por su padre soltero. Su padre era un anticuario, un vendedor de artefactos antiguos, que se vio obligado a adquirir poderosos artefactos para la antigua hechicera Morgana Lefei, hasta que un día desapareció repentinamente. Dan B. encontró la misteriosa máscara de oso rojo en su habitación, pero luego fue atacada por un grupo de soldados armados. Dan B. oró pidiendo protección y esta oración convocó a Ayo, el espíritu del oso media luna de la máscara. Ayo expulsó a los soldados con un rugido. Cuando Ayo fue convocado por Dan B., quedó impresionado con la valentía de la niña. Ayo y Dan B. formaron un vínculo, prometiendo protegerse mutuamente de aquellos que deseen dañarlos. Juntos, emprenden una búsqueda para encontrar al padre de Dan B., una búsqueda que los llevará a las sombras oscuras y peligrosas del alcance de Morgana Lefei. Dan B. también es una prodigio del taekwondo. Crescent fue creada para el juego digital de Marvel Future Fights y su debut en el cómic fue en el año 2019. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor denle a me gusta y compártanlo con sus amigos. Comenten de qué personajes quieren que hablemos en próximos videos. Y no olviden suscribirse para conocer más historias de los cómics. Los esperamos en próximos videos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!